El Comité Organizador de la Expo Obregón trabaja en los últimos preparativos para la inauguración el próximo 18 de mayo. Armenia Troncoso, coordinadora de comunicación de la tradicional feria de los cajemenses, declaró que se tendrán algunas novedades como la instalación por primera vez del pabellón empresarial en el que participaran las cámaras de Cajeme. Ahí los asistentes que anden buscando empleo tendrán la oportunidad de inscribirse en la bolsa de trabajo que se tendrá abierta. Así es, mira, perfectamente lo acabas de decir. No solamente va a ser una participación lo que en este año va a suceder. Los organismos empresariales este año van a aportar a Cajeme algo muy interesante que es empleo a todos nuestros jóvenes y personas que lo necesitan. Ellos se unieron por propia voluntad, se unieron tres sectores que es el turismo, el de la vivienda y el empresarial. Se unió Canadevi, OCB, Canirac, CEMIC, Canaco y... ¿se me pasa alguien? Ajá, sí, ok. Se unieron todos ellos para ofrecer la oportunidad de recibir solicitudes de empleo de personas que estén buscando una oportunidad aquí en Cajeme para trabajar. Añadió que cada uno de los organismos participantes canalizarán a sus empresas agremiadas. Las solicitudes de empleo que reciban en cuanto a la organización de la feria sostuvo que únicamente están en espera de que se llegue el 18 para el corte del listón inaugural. Es increíble la respuesta que hemos tenido de los empresarios, número uno. Yo sé que ha sido el éxito del año pasado, lo que ahorita venimos cosechando. Se vendieron los stands hace más de 20 días, ya no tenemos stand, ya la gente nos pide si alguien deja el stand, délmelo a mí por favor. Están desesperados por participar con nosotros este año y la verdad es que es una oportunidad muy buena porque las empresas, como lo decía ahorita ayer en la rueda de prensa, se posicionan. No es tanto la venta lo que van y buscan los empresarios, es posicionar su marca con más, dar a conocer sus productos y servicios a los 200, 250 mil asistentes que año tras año nos visitan. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias. Marco Antonio Palma.